Sé que no me equivoqué, la noche en que te miré Vinimos a mi casa, hicimos tantas cosas Los vecinos se preguntan lo que pasa Sé que te conozco de otra vida Ya no busco más esa salida No importa si nos miran, la vida es un festival Y contigo me quiero ir de gira Mírame bebé, vine desde lejos buscándote Soy un terrestre y reconozco a los de mi especie Tú no vienes de acá, pones en hack el sistema solar Y me hace sudar, si acaso eres real Sé que no me equivoqué, la noche en que me animé Empezamos en mi carro, el sexo estuvo tan bonito que hasta la luna encendí un cigarro Creo que te conozco de otra vida Quizá otro tiempo u otra realidad No importa donde estemos, todo es un paraíso Siempre y cuando tú y yo nos acompañemos A mí no me engañas Dices que eres de aquí pero pa' mí no eres humana Yo no te creo nada Es por la forma en que caminas y la forma en la que me hablas Luego, luego lo noto Apareces y parece un juego de control remoto Al universo paralizas Todo se cliché y me queda claro que no es realidad Sé que no me equivoqué La noche en que te miré Vinimos a mi casa Hicimos tantas cosas Los vecinos se preguntan lo que pasa Sé que te conozco de otra vida Ya no busco más esa salida No importa si nos miran La vida es un festival Y contigo me quiero ir de gira Sé que no me equivoqué La noche en que me animé Y empezamos en mi carro El sexo estuvo tan bonito Que hasta la luna encendió un cigarro Creo que te conozco de otra vida Quizá otro tiempo u otra realidad No importa donde estemos Todo es un paraíso Siempre y cuando tú y yo nos acompañemos Cada que te doy la mano es un viaje al pasado Como si esto ya nos hubiera pasado En otras vidas tú y yo ya nos conocimos Cada que coloco mi boca en tu boca Está súper loco Que cuando se tocan rastros del pasado evocan Y aquí coincidimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!